Y pues nada mi gente, bienvenidos una vez más al canal, si eres nuevo bienvenido y si ya estabas pues te doy la bienvenida otra vez Yo soy Jaima y esto es Jaima Chana Nada, el día de hoy les traigo el review de esto que ven aquí que me está salvando la vida, ok? Así que no se vayan para saber qué es Bueno gente y comenzando, el día de hoy les traigo un review, una reseña sobre el shampoo Y el acondicionador de esta marca que se llama Evanix Ok, les voy a contar, pues esta marca me mandó este producto y realmente tengo que decirles que no saben cómo me ha encantado este producto No es porque me lo hayan mandado, me pueden mandar eso y mil cosas más Yo siempre voy a dar mi opinión sincera, si me gusta me gusta y si no me gusta no me gusta Y pues el... y pues bueno vamos a comenzar Ok El envase de los pomos para comenzar cuando yo vi el envase me encantó, ok? Porque este color, como que no había visto mucho en las tiendas el shampoo condition que tengan este color También podemos ver que tiene una etiqueta preciosa con unos colores así verdes y amarillos Es que como tú lo miras y te llama la atención y te dices yo quiero ver ese shampoo Así que muy muy bien con la presentación Pero lo importante no es solamente la presentación, lo importante es lo que está adentro La verdad tiene muy muy bueno, muy buen tamaño y también una cosa que me llamó la atención es que venía bien lleno Porque usualmente cuando uno compra shampoo vienen como por aquí así como que como venía un robo Y esto huele, ustedes no saben, huele limpio, huele a vida, huele a pelo nuevo Y este shampoo nos promete fortalecer el pelo tres veces más Lo que sí nos dice que es importante que lo usemos junto con el acondicionador Porque están formulados de la misma forma y nos va a ayudar a que el pelo esté mucho más fuerte Yo lo recibí ya hace algunas semanas y no había querido hacer la reseña hasta no usarlo en varias ocasiones Aquí en mi casa también lo uso mi mamá y realmente te deja una suavidad maravillosa en el pelo Les voy a contar qué sucede Para una textura nos va a dejar el pelo hidratado y fuerte Y está hecho a base de Kerabis y Argan Oir Ustedes saben que el Argan Oir es maravilloso Ok, vamos a ver qué es lo que dice por acá Tram Nos dice que nos va a dar vitaminas y nutrientes que necesitamos para nuestro pelo También nos va a ayudar a que el pelo no se quiebre tanto Cosa que es beneficiosa Como resultado tendremos un pelo fuerte y saludable Yo creo que hace este producto tan bueno Por lo menos a mi persona que me ha funcionado Es que contiene un montón de diferentes tipos de aceite Por eso yo creo que hidrata el pelo así Por eso yo creo que lo pone más fuerte Así por arribita porque aquí pueden ver tiene un montón de ingredientes Con las luces quizás no se puede ver mucho Ahorita le hago un zoom Ok, por ejemplo tiene aceite de aguacate Tiene el aceite de Argan Tiene también el Kerabis Y tiene, por ejemplo aquí hay otro aceite que dice Fruit Oil O sea que es otro aceite Tiene también Glicerine Tiene, a ver Gel Oil Tiene un montón de aceite Yo creo que por eso lo hace tan tan especial Por eso yo creo que trae tan buenos resultados Y el Condition También trae los mismos ingredientes Te dice que es bueno combinarlo Yo creo que casi siempre los Shampoo Los Condition deberían ser de la misma marca Porque están creados con la misma fórmula Lo que nos va a hacer ya sea esta marca O lo que sea que el pelo pues Que el producto trabaje mucho mejor Te dice que el Condition debe dejarlo De dos a tres minutos y luego enjuagarlo Darse masaje Ustedes saben que yo me recorté el pelo Pero que según yo había que estar a la moda Que había que ser fashion Entonces yo me corté el pelo Pero luego de que me corté el pelo Yo anduve por el mall Y en el mall me probaron una tenaza Esas así muy cómicas Tú sabes que me querían vender la tenaza Y me la probaron Y me cacharraron el pelo Ok Yo tengo ahora obviamente el pelo Mi peluquera Me lo recortó un poco más Pero igual no me puedo quitar Todo, todo, todo lo quemado Porque yo no quiero tener el pelo tan corto Y el pelo se ve completamente diferente Claro que sí Y la verdad yo estoy viendo Un cambio muy grande en mi pelo Porque al tenerlo tan mal tratado Entonces yo Por casualidad de la vida He podido ver un cambio Yo si he podido sentir el cambio Siento el pelo mucho más hidratado Con más brillo Mucho más vivo Y a pesar de que mi peluquera Me lo cortó Y quitó todo lo que pudo El pelo estaba Horrible Horrible Y este shampoo Yo estoy sintiendo De verdad un cambio Por lo menos veo Las puntas se sienten suaves Que estaban duras Cuando me lavaba la cabeza El pelo quedaba así 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 Ve Y estoy viendo Como que el pelo está volviendo A hacer lo que era A tener fortaleza A tener brillo A verse bonito Ok Entonces este producto Lo pueden encontrar Donde vives Hay Costco Puedes encontrarlo Por $9.99 En Costco Y si vives En algún otro lugar Donde no hay Costco Puedes encontrarlo también En su página Acá abajo Les voy a dejar El link De la página De ellos No mucho Mucho El producto Estoy súper agradecida Por ellos Y mi mamá Tiene el pelo Mucho más grueso Que yo Y ella también Ha sentido una diferencia En que se le siente El pelo mucho más suave Y más hidratado También algo Que me pareció muy importante Es que tampoco Está aprobado en animales Está libre de corte animal Lo cual es muy bueno Porque como ven Cada día Cada día Cada día Pues las marcas Han ido evolucionando Y ya No maltratan tanto Aquellos pobres animalillos Y entonces pues Es algo muy bueno Si eres de las personas Que buscan Productos Que no estén probados En animales Pues Este te va a venir Muy bien también Bueno gente Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les sirva de referencia Como les dije al principio Les di mi opinión Basada en los resultados En mi persona Les mando Un fuerte abrazo Abajo les dejo La información De la página De ellos Por si quieren Mirar que otros productos Ellos tienen allí Y pues no olvides Darle like si te gustó Suscribirte Que es completamente gratis Y me puedes seguir En todas mis redes sociales Y pues sin más Les mando a todos Un fuerte abrazo Donde quieras que estés Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!